¿Bandas organizadas? ¿No hay crimen por desesperación? ¿No hay crimen suscitado por la crisis económica? ¿No hay crimen amateur, por decirlo de alguna manera, en lo que aparentemente es una crisis de seguridad en Bogotá? Bueno, nosotros hemos dicho varias oportunidades que cada vez más las bandas estructuras se organizan, hacen diarios de campo, hacen procesos logísticos, hacen hasta capacitaciones, hacen hasta pruebas para saber qué rol podría ocupar la persona o el nuevo delincuente en esta estructura delincuencial. Evidentemente tiene que haber uno que otro ladrón que de forma autónoma, particular, como le dicen ustedes, casi experimental lo esté haciendo, pero realmente en Bogotá se han venido estructurando unas bandas que son capaces de dedicarse a un solo tipo de delito. Hay unos que se dedican a los apartamentos, otros a las casas, a los vehículos, a las motocicletas o estos últimos que tenemos en centros comerciales con joyerías, que son especialistas incluso en hacer seguimiento a cámaras, a cambios de turno de vigilancia, a ver cuáles son los famosos puntos ciegos de todos estos espacios, hasta lograr puntos logísticos y hacer casi mapas por dónde salir, dónde deben llevar los elementos hurtados, los puntos de receptación. Lo que hemos visto aquí es que cada vez más estas bandas identifican unos perfiles que son proclives, aceptar estas, llamémoslas, ofertas de este mercado ilegal y de todos estos negocios ilegales por diferentes situaciones personales, familiares y económicas. Pero ellos juegan en una suerte de ajedrez de ubicar a estas personas, hacerles unas propuestas que son bastante atractivas en términos económicos. Ya habíamos visto cómo una persona, un delincuente del rango más bajo de esos de base, le puede ir mucho mejor que en un empleo formal porque puede ganar hasta tres o cuatro salarios mínimos legales. Entonces, sí hay uno que otro ladrón de a pie, pero cada vez más en los últimos diez años nos hemos dado cuenta cómo las estructuras se han organizado, se han especializado e incluso dividen los roles entre cinco y treinta personas para un solo hurto. Bueno, pero en ese caso el crimen organizado también está viviendo de la inequidad, también está viviendo de las fallas en el sistema educativo. Sí, lo que nosotros siempre hemos dicho aquí es que la seguridad o la inseguridad, como lo quieran llamar, es una consecuencia. Y eso pasa mucho en el debate y es que no se llega a la raíz del problema. Entonces, todas las personas en un debate generalizado dicen no, estamos terribles porque estamos inseguros. No, la respuesta es darle la vuelta a esa fórmula. Estamos inseguros porque hay cosas que no están funcionando. Es un cúmulo de situaciones. Nosotros nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en el centro del país, ya no solo Bogotá, sino toda la región central, hasta el 32.3% de las bandas son bandas familiares. Es decir, son los mismos padres, los mismos tíos y demás que le están enseñando a la nueva generación a cómo quedarse con esa renta ilegal. Y esto precisamente se da porque hay rentas ilegales. Es decir, hay mercados tan estructurados, tan fuertes y con tantas ganancias que son sumamente rentables como las autopartes de vehículos, como las partes de motocicletas. Hoy, las bicicletas y los celulares que siguen siendo negocios sumamente redondos y otros mucho más especializados, como los de relojes de alta gama que tuvimos hasta el año pasado en la zona de la 93, 85 o estos últimos del golpe en el centro comercial a una joyería.